¡Suscríbete! Algo que se me olvidó decirles es que me llegó en mi cumpleaños un cupón de compra 20 y te quitan 10, me llegaron 2 cupones así que los aproveché y por todo lo que les voy a enseñar simplemente pagué 20 dólares a excepción de este que este pagué creo que 5 o 6 dólares, este es un protector de calor, yo ya lo había probado antes y la verdad es que me gustaba y ahorita que lo volví a comprar le cambiaron la imagen y todo pero me gustó mucho y quiero empezar por la cosa que no me gustó y fue la calidad de este esmalte, este esmalte de China Glaze es horrible, horrible, siempre siempre en esta época yo me compro toda la colección pero esta vez solamente probé este, de hecho fue el único que me gustó de la línea y vi que había un mini kit así que decidí comprármelo, la verdad es que no me gustó para nada, me encanta el color, es un color súper bonito, este no lo he probado así que no les puedo decir qué onda pero este lo probé así llegué a mi casa, lo probé y es la cosa más fea del mundo como que se quedan como burbujas pero de pintura en la uña me tardó como 3 o 4 horas en secar, la verdad es que no se los recomiendo para nada, no sé si fue solamente este o es la fórmula de estos esmaltes así que no se los recomiendo otra cosa que me compré para mí es esta, en sí este kit yo no lo uso para hacerme pedicure o manicure, yo lo utilizo para los palitos que tiene aquí son los que utilizo cuando me hago la ceja con la cera y se me habían terminado y bueno pues vienen cosas extra, tiene una bomba como para poner en el agua donde te vas a hacer el manicure o el pedicure y te disuelve como todas las cosas, células muertas que tengas en los pies o en las manos viene un cepillito y una lima que nunca cae mal, ese me costó solamente 1.90 y algo, otra cosa grande que me compré fue este cepillo que es de wet brush que lo estoy poniendo al revés la verdad es que me encanta este, yo ya tengo uno pero como que ya se ve medio maltratadón así que vi este que es rose gold, la verdad es que me gustó mucho y me costó solamente 7.99 y este es edición especial de los holidays así que lo van a encontrar en esta época en Sally Beauty Supply o en cualquier otro lado donde lo vendan creo que Sally es el lugar donde lo vende más barato por último algo que obviamente no le van a regalar a nadie pero que ustedes lo pueden comprar para utilizar es esta acetona, es lo máximo esta tiene 16 onzas fluidas, casi es medio litro y la verdad es que dura siglos, siglos es súper barata, creo que pagué 2.50 por ella así que muy bien después les quiero enseñar estas bolsitas, estas las compré en Walmart, bueno mi mamá las tenía por allá arrombadas de Walmart y le costaron 97 centavos o menos si las compré después de navidad el año pasado y estas bolsitas son una buena idea para utilizar yo no voy a hacer bolsitas, yo solamente las voy a ir poniendo en el calcetín navideño, en la botita navideña y bueno pues compré estas a mis hermanas y a mi nos encantan estas, a mis hermanas les gustan mucho este tipo de liguitas a mi mamá entonces decidí comprarme estas, me costaron solamente un dólar, son una muy muy buena idea de un regalito pequeñito pero bonito para navidad y bueno pues son así, los colores son para nada navideños, los puedes utilizar en cualquier época del año aparte de que esas liguitas se pierden súper fácil, otra cosa que compré para regalar es este que es una crema que huele súper rico huele como a limpio pero dulce, no sé, me gustó mucho y solamente me costó un dólar y bueno pues se le acabo de terminar la pila a mi otra cámara así que voy a terminar de grabar con esta no sé si se vaya a ver igual, la otra tiene mejor calidad pero bueno vamos a seguir también otra cosita súper súper increíble que la pueden comprar para regalar son mascarillas la verdad es que son súper súper increíbles hay diferentes mascarillas que son para cualquier tipo de piel como para hidratar o para limpiar los poros así que se me hizo una muy muy buena idea honestamente no las he probado así que las voy a probar y solamente cuestan 1.97 y había un cupón de compra dos y te quitaban un dólar así que me salieron muy muy baratas y ya casi para terminar otra cosita que me compré una para mí porque me daba curiosidad que era esta cosa es la cosa más absurda del planeta es una lima que trae su case que trae su cajita para ponerse se llama de la marca Flowery y trae un huequito para cuando te quieres limar las uñas se me hizo súper tonto cuando ya de verdad vi que era porque yo ya había ido varias veces y yo decía ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? así que la compré y bueno lo que trae es un empujador de cutícula aquí y también a ver déjenme lo pongo más cerquita trae como una cosita que es para limpiarte las uñas por dentro se me hizo bien tonto cuando ya empecé a ver que era y bueno compré otra para regalar dije era compra una y una mitad de precio así que dentro de mi cabeza fuera como cómpralo, cómpralo, cómpralo te llevas una gratis era compra una y una gratis entonces la compré y bueno pues se la voy a dar a alguien en navidad de regalo y ya por último las últimas tres cositas que me compré que son la misma cosa en sí estas monitas de son tweezers son sacacejas pinzitas de depilar y la verdad es que me gustaron muchísimo 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 valen un dólar y están súper 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 bonitas y también las voy a poner en algún día de los 24 días hasta llegar a navidad espero que les hayan gustado estas compras súper baratas yo sé que no van a tener el cupón que yo tuve pero la verdad es que esos regalitos pequeñitos están súper baratos y son bastante buenos Sally Girl o la marca de Sally es bastante buena así que se las recomiendo así que no se olviden de comentar suscribirse darle manitas arriba y nos vemos en otro video bye bye